Muy buenas a todos, soy Kat y hoy estamos aquí en el canal secundario en un nuevo capítulo de Yousdow. Tendremos que dibujar puzzles, chicos. Vamos a ayudar a este pescado. Parece que necesita una pareja. A ver, sí. Es la pareja del pescadito. ¡A este niño le falta oreja! ¡Tenemos que dibujarle una oreja! ¡Bien! ¡Completado! A este hombre le huele los pies demasiado. ¡Tenemos que dibujarle una bota! ¡Completado! ¡No! ¡Es astronauta! ¡Le falta el casco! ¡Se puede morir, chicos! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Yo creo que le falta la corona de rey! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡A este niño le falta la pelota de baloncesto! ¡Es bastante sencillo! ¡No! ¡Esa señora se va a quemar! ¡Su edificio está en llamas! ¡Tenemos que ayudarle, chicos! ¡Le vamos a poner una escalera! ¡A este hombre le falta una gafa! ¡Tenemos que poner un ojo! ¡Bien! ¡Ya tenemos las dos gafas! ¡No! ¡¿Qué le pasa a este hombre?! ¡Se está haciendo pis! ¡Está desnudo! ¡Le voy a poner el pantalón, chicos! ¡A este hombre le guardan los pies! ¡¿Qué le tenemos que poner?! ¡Pues un calcetín, chicos! ¡Este hombre está buscando un tesoro! ¡Yo creo que necesitamos una pala! ¡No! ¡Vamos a ver cómo lo hacemos! ¡A ver! ¡Esta pala! ¡O también puede ser que esté cavando! ¡No! ¡Así no es! ¡Tiene que ser una pala! ¡Claro! ¡Era la pala para excavar! ¡No! ¡Parece Rayo McQueen! ¡Le falta una rueda, chicos! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Y a esta tetera le falta el vaso! ¡Está tirando todo el té fuera! ¡No! ¡No! ¡¿Qué le falta, entonces?! ¡Tiene que ser un vaso! ¡No! ¡No puede ser! ¡¿Qué le falta?! ¡¿Es un vaso?! ¡No! ¡No! ¡Tiene que ser un vaso o un plato! ¡No! ¡¿Qué le pasa a la tetera?! ¡No puede ser! ¡¿Qué le falta?! ¡¿Pero a qué falta un vaso?! ¡Tiene que ser un vaso, chicos! ¡No puede ser otra cosa! ¡Este se me está complicando! ¡Tiene que ser un vaso! ¡O a no ser que sea una tetera o así! ¡No lo sé! ¡A ver así! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡Ahora! ¡Yo lo puse bien! ¡A este de plata le falta el otro cubierto! ¡Este es bastante sencillo, sí, chicos! ¡Tiene que ser un tenedor! ¡Claro! ¡Aquí falta algo, chicos! ¡¿Qué tenemos que poner?! ¡Falta un triángulo! ¡No puede ser! ¡Es un triángulo, chicos! ¡Claro! ¡Sí, lo estaba dibujando bien! ¡Le falta un paraguas! ¡No puede ser! ¡Tiene que ser un paraguas, chicos! ¡Es un paraguas! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, pues no! ¡Vamos a ponerlo aquí sobre la cabeza de él! ¡A ver si de esta manera se pone! ¡Nada, no! ¡Tiene que ser un paraguas, chicos! ¡O a no ser que sea el sol! ¡A ver, el sol! ¡Tampoco! ¡Tiene que ser el sol, chicos! ¡Si no es un paraguas, tiene que ser un sol! ¡Porque es que tiene que ser un paraguas! ¡Nada, no hay manera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que es que tiene que ser un paraguas! ¡Se lo estaba poniendo bien! ¡Este mono está llorando, chicos! ¿Qué le falta? ¡Pues una banana, imagino, ¿no? ¡Claro! ¡Le faltaba la banana! ¡A este hombre le falta el bigote! ¡Bien! ¡Líbel 19! ¡Oh, no! ¡Un gato negro! ¡Tiene que bajar! ¡Unas escaleras, chicos! ¡A este hombre le falta la cabeza! ¿Le falta la cabeza? ¡Vamos con el tercer rayas, chicos! ¡Pues aquí el círculo! ¡No! ¡Se está quemando! ¿Qué podemos hacer? ¡Pues poned una camiseta, chicos! ¡Tiene que ser así! ¡Tiene que ser una camiseta, chicos! ¡No puede ser! ¡Tiene que ser una camiseta! ¡O lluvia! No, es una camiseta, chicos ¡Seguro! ¡Tiene que ser una camiseta! ¡Claro! ¡Lo hemos completado! ¡Lo dejamos aquí, chicos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Hemos completado! ¡Hemos completado los 22 niveles de Use Draw! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cardplay! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.